Las extensiones administrativas puestas en marcha por el Partido Popular para facilitar y acercar los trámites municipales a los vecinos y sus barrios necesitan un nuevo impulso y adecuarla a los nuevos tiempos. Queremos dar más y mejor información al servicio de los ciudadanos y para eso mejoraremos también la red de oficinas Turist Info y las biblioplayas. Vamos a impulsar un plan de modernización de estructuras municipales al servicio del ciudadano y de quienes nos visitan. Es el momento.